La vida tan feliz que es Solo cuando haces las cosas bien El amor y el respeto también Pero aquí cualquiera mata por unos de cien Y es lo malo que ya no nos enfocamos En lo que en verdad necesitamos Siempre nos desviamos A veces nos odiamos A veces nos pensamos A veces nos olvidamos A veces nos tocamos A veces ni siquiera eso A veces ni un abrazo con un beso A veces no siento A veces no veo A veces el diablo me habla y siempre volteo Madre mía ruega por nosotros Los que pecamos Ve mi rostro Como estamos Todos venimos y nos vamos Pronto Mi corazón roto Llorando en tu foto Quisiera saber Que no sabes lo que sé Y he conocido Todo lo que yo he vivido Porque si tú supieras Desde donde yo he salido Entonces perderías el sentido El tiempo vuela y ya nunca regresa Ahora siento que me está matando la tristeza La muerte siento que me besa Me abraza y empieza a tocarme de los pies a la cabeza Y es otro día Casa sola, cama fría, alma vacía Llorando, caminando por la vía Yo no sabía todo lo que pasaría Que de repente te marcharías Y me dejarías Me di cuenta de quién eras cuando te perdí Perdí fuerzas cuando tapado te vi Cada noche me pregunto ¿Qué será de ti? Llorando en la tumba Que te despedí Con flores, lágrimas Y tantos problemas Con alcohol estoy dañando todo mi sistema Ahora mis alas ya no vuelan Mis ojos ya no ven En casa nadie me espera Nada es como lo creen En el nombre del Padre, del Hijo y de mi Santa Fe, amén Con especial dedicatoria para el Fer Quisiera volver el tiempo atrás Pero sé que no se podrá Quisiera quererte como ayer Pero ya nada volverá Llegó la hora de mi muerte Llorando, lágrimas Porque jamás volveré a verte No, no, no Pronto nos vemos Yo te cuidaré y te veré del cielo Ya no podremos Caminar de la mano y sentir celos Solo recuerdos Solo recuerdos De tus ojos y de tu pelo Yo ya no puedo Lentamente siento que muero Demasiado tarde que yo me di cuenta De mi error y la solución Uoh, 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 uoh Ay no, pero qué triste situación situación, lastimado, 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 tengo herido partido en mi corazón, uoh uoh, uoh uoh, desde aquel último adiós, pronto nos vemos, yo te cuidaré y te veré del cielo, ya no podremos caminar de la mano y sentir celos, solo recuerdos, de tus ojos y de tu pelo, yo ya no puedo, lentamente siento que muero.